La policía capturó al principal sospechoso del asesinato de una mujer cuyo cadáver fuera hallado en una chacra de carabahío. Los familiares de la víctima los indican como autor del crimen. En sus manos pesaría la muerte de la mujer con quien mantuvo una relación sentimental por años. Gustavo Adolfo Guamanco Trina es indicado como el presunto asesino de Vanessa Hoyos Castillo. Tras el macabro hallazgo, sus familiares no dudaron en señalar a su expareja como posible autor del crimen. Terminaron en sí por las anreciones, la anrección que le había hecho mi mamá. Mi mamá le puso una denuncia, la policía no actuó en ese momento. Recién actuado, está actuando cuando ya llegaron al feminicidio. Su madre ya había interpuesto medidas de restricción para que este hombre de 36 años no se le acercara. Sin embargo, el hostigamiento no habría parado. Él hasta le ha amenazado con publicar unas fotos íntimas, por así decirlo. Su detención se dio luego de que el 16 juzgado de independencia de Lima dictara una orden de captura en su contra. Los efectivos de la comisaría de Ciudad del Pescador lograron intervenirlo días después de que brindara declaraciones a un medio local tras unas imágenes donde se ve a la víctima junto a él. Precisamente el día que perdieron todo rastro de ella. Desde el día domingo quedamos en vernos para el día lunes a la hora que ella sale de su trabajo. Yo fui, la recogí y de ahí fuimos al hospedaje. Mantenía oculta esa relación, pero yo recién me entero hoy día. Las autoridades serán las encargadas de esclarecer este hecho y determinar la culpabilidad de Gustavo Huamán. Gracias. Gracias. Gracias.